A medida que se acercan los comicios electorales del 27 de octubre, en algunas regiones de Boyacá candidatos denuncian posibles amenazas. En este caso, la Policía Metropolitana de Tunja se reunió con candidatos y líderes comunales de los 15 municipios de su jurisdicción. Seguridad, los estamos apoyando permanentemente. Algunos líderes, como ustedes saben, tienen protección con nosotros, con la Policía Nacional, otros tienen unas medidas blandas y otros tienen también esquema de la Unidad Nacional de Protección. Entonces, lo que hemos hecho con cada uno de ellos es acompañarlos, darles recomendaciones en seguridad, sensibilizar todo este proceso y hacer todo lo que tiene que ver la revista, los diferentes comités para brindarles seguridad a estos ciudadanos. El oficial explicó que la reunión con los candidatos buscaba que quien sea el ganador de las próximas elecciones municipales se comprometa con la Policía para avanzar en seguridad. Se hizo esta convocatoria para implementar todo lo que tiene que ver con la convivencia y seguridad ciudadana, teniendo en cuenta que es un elemento fundamental para que estos mandatarios, a partir de la convivencia y la seguridad, se genere todo en este entorno referente al empleo, referente a la salud, teniendo en cuenta que ellos van a ser los jefes de policía. Así es establecido en la Ley 62 de 1993 y con base en eso se van a diseñar los diferentes planes de convivencia y seguridad a través de esa interfaz. Finalmente, el comandante de la Policía Metropolitana de Tunja mencionó que estarán al tanto del día a día en la seguridad de los candidatos y equipos de trabajo que se desplazan a las zonas urbanas y rurales. Gracias. 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 Gracias.